¿Cómo están amigos de Americano Truckin? Pues aquí el camarada se llevó el gran susto de su vida donde un camión, un trailer se le fue de frente y él le sacó la vuelta al lado izquierdo Ahí se mira donde el camión viene de frente, el trailer Y mi amigo con doble plataforma, con casi 90 toneladas de rollo de acero Se le fue encima y le alcanzó a sacar la vuelta Gracias a que alcanzó a ver Esto pasó a las 2.45, 2.46 de la madrugada No recuerdo si fue carretera de Nuevo León o carretera de Tamaulipas Y pues el camión cuenta con cámaras, uno para ver para enfrente, para atrás y para la cabina Aquí se ve donde va él en el camión, en el trailer, ahí va la cámara frontal Y ahí se mira el trailer donde viene directo hacia él y él se va para la izquierda Gracias a Dios no venía nadie, si venía un camión pero retiradito y alcanzó a hacer la maniobra El gran susto de su vida Hay que estar bien al pendiente de los demás porque Está canijo Si tienen sueño o algo mejor Es mejor parar a dormir No hay que llegar, hay que saber llegar Ok amigos Saludos Nos vemos a la próxima Chao, chao